Gente, aquí nos encontramos en estos momentos, no importa la hora, no importa el día, donde quiera que se produce una información, ahí estamos nosotros, para mantenerlos a ustedes informados, porque ustedes son la materia prima de este subprograma Jacinto Invita. Son las 8 y 40 de la noche y estamos en el cruce de Verón, ustedes pueden observar la autoridad metropolitana del transporte a México y hoy la TGSEC, quien está en estos momentos en los aprectos de un operativo por luz y qué bueno es que Dios nos ha dado la oportunidad de cubrir esta importante información con el único objetivo de mantenerlos a ustedes informados. Les repetimos, nos encontramos aquí en lo que es el cruce de Verón, cubriendo, señores, las incidencias con los AMEC, como todos les conocemos, ya que tienen un operativo en estos momentos para detener a los conductores que andan con su vehículo sin luz o faltándole luz. Y esto es bueno porque este tipo de operativos se hagan, porque de esta forma nosotros logramos que haya seguridad en las diferentes vías donde se desplazan todos estos vehículos y nosotros valoramos en su justa dimensión esta importante iniciativa, iniciativa que trae consigo resultados positivos, porque a medida que nosotros logramos que las autoridades agarren personas que les parten luces transitando por las diferentes vías en horas nocturnas, eso trae consigo seguridad vial, seguridad vial que nosotros la valoramos en su justa dimensión, porque hasta nosotros mismos, señores, andamos en la carretera. Comandante, hábleme de este operativo que se está realizando a esta hora de la noche, siendo casi las 9 de la noche. Ok, le habla el capitán Miguel Ángel Rosario, por la disposición de nuestro comandante, el general Rodríguez. Estamos haciendo operativos por luces a cargo de nuestro comandante inmediato, el coronel Mazunaga. Dígame una cosa, ustedes... ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Adiós, hermano, adiós! ¡Qué bueno que ustedes están haciendo este tipo de trabajo, pero qué bueno es que una figura como usted, que tiene tanto tiempo aquí en la zona, brindando su servicio en la Policía Nacional, hoy lo vemos en la MUE, usted, vamos a cambiarle el nombre de Capitán Rosario, porque aquí la comunidad le dice papi lindo, viejito. ¿Cómo se siente usted a la gente socializar así y tenerlos como un hijo de esta comunidad? Bueno, te puedo decir que tengo sí, en verdad, tengo muchos años aquí trabajando policialmente, pero ahora tenemos otra meta. La meta es servirle a la comunidad, para viabilizar mejor, ya que el coronel Mazunaga lo hace perfectamente. Tiene mucho tiempo aquí en esto, él sabe lo que tiene que hacer aquí, pero no es más, una ayuda a mano tiene, es mucho mejor. Eso es así, eso es así. Deme su mensaje ya al final, relacionado con lo que son, no solamente las luces, las personas que andan sin cascos protectores en horas del día. ¿Qué mensaje usted tiene para esta persona? Porque algunos se ponen guapos, se enojan, pero entiendo desde mi humilde opinión que ustedes lo que están garantizándole es su salud, su vida, porque cuando una persona tiene un accidente y no tiene el casco protector, todos saben, todo el mundo sabe lo que va a pasar si tiene un accidente. Bueno, te puedo decir que casi la mayoría de los motoconchos, motores, todos, no tienen como el monstruo, pero no saben a la vez que lo que estamos es salvando vida, protegiéndole su vida a cada uno de ellos. Pero lamentablemente tiene que ser así y nosotros como policía, como Dijeset, eso es lo que nos sale, proteger la ciudadanía. Pero le puedo decir a cada uno, de esas personas que han nacido en su casco o cometiendo infracciones, que no nos vean como el monstruo, sino como su salvavida y que estamos aquí para protegerlos siempre. Y con la nueva ley que comienza a implementarse, ¿cuántas son las multas, el número en enero? Bueno, déjame decirte que en realidad todavía la ley no se ha implementado, pero se ascienden de 5.000 para allá a cada infracción. ¿Cuándo se comienza a aplicar esa parte? Ah, no sé decirte, eso ya son funciones de nuestro director de la Dijeset. Entonces eso implica que si una persona, ustedes lo mandan a parar y le faltan unas luces, eso son 5.000 y pico de pesos. Si le falta el seguro... No, cada infracción tiene su meta y su multa ahí. Van, como te digo... ¿Por escala? Por escala. Aunque todas casi son 5.000.000. Todas son casi 5.000.000. Y en el operativo de esta noche, ¿cuántos vehículos han sido detenidos por luces? Bueno, hemos fiscalizado casi 20 por luces, hasta esta hora. ¿Qué hacen con estos vehículos? ¿Lo retienen o solamente le ponen su multa? No lo estamos reteniendo, no. Lo estamos fiscalizando y luego le damos el consejo para que pongan en realidad su... su... arreglen su foco que le falta. Pero en un lenguaje llano que la gente puede entender, cuando hablan de fiscalizar, es la famosa multa que se le pone. Así mismo es. ¿Y de cuántas son esas multas? No, es... Ascienden es 1.500, 1.000 y pico de pesos. No ascienden a más. Bueno. Bueno, mensaje final, comandante. Bueno, el mensaje que le puedo dar a la ciudadanía de aquí de Punta Cana, que yo me siento muy bien aquí, junto con el Mazunaga, que es un experto en tránsito. Y creo que yo puedo aportar un poquito y estoy al lado de él por eso. Bueno, señores, observen, observen, observen lo que es este importante operativo que realiza la Autoridad Metropolitana del Transporte AMEC. Hoy es, díjese, que está jugando un rol estelar aquí en este importante polo turístico. De lejos, observando los vehículos que vienen y van, con la única intención de ver cuál le falta unas luces. En este momento no se están reteniendo los vehículos, pero sí se están multando. Como dice el comandante Rosario, se están fiscalizando. Nosotros les servimos la información que sirva de educación, señores. De educación. ¿Por qué? Porque con esta medida que se está implementando se pueden salvar vidas. Continuamos.